Bueno, seguimos con el mundo del bosque. Vamos a pillar el famoso alzame pico. Vale, y tenemos el escudo ese. Una falta, una cabeza y un brazo. A ver, vamos a llevarlo encima, no creo que tengamos que dar muchas vueltas. Vale, estamos aquí. A lo mejor esta muchacha podía leer, no hemos hecho bien en otra yéndola. Bueno, pues hay que ir rápido, a ver qué hay aquí. Qué haces, no las coges. Y aquí es la duda, si vamos a llegar. No, 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 no me jodáis, no me jodáis. Vale. Ya me he llegado. Ya tengo la pierna. Y era fácil. No, 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 no. Ya me he llegado. Octubre 18. Tengo que estar en la celda ronda, incluso si leo bien mañana. Si lo hago, Dios será feliz. Así que lo haré. Él viene a la celda ronda mucho para visitar, pero es bien, supongo. Bueno, manzanas traigo. Nos queda la cabeza. Será verdad que nos queda la cabeza al final. Ven, tú vente por aquí. Tú ven por aquí. Y tú te quedas aquí, que aquí no te puede pasar nada. Sí. Exacto. Y yo ya me busco la vida por aquí. Esto hay que pasar. Esto va a estar difícil, eh. Ahí está, ahí está el pozo. No. No. Uh, está muy complicado. No, no, no. Está el tío, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, no. Vete, vete. Vete, 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 vete. Se ha reído de ti. Se ha reído de ti. Se ha reído de ti. Hasta aquí a la derecha. Yo no tardaría mucho. Vamos. Porque aquí no se ve nada. Vete de aquí. Pasa de todo el mundo. Pasa, pasa. Vete para abajo. Vete, vete, vete. 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 Adiós. Es que están siguiendo, eh. Tengo mal cuerpo, eh. Vamos, ya y acabemos con esto de una vez. A ver qué ocurre aquí ahora. El zapapico está muy lento. Bueno, pues aquí estamos en el mundo de las paranoias de Silent Hill. Bajará, sí, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estamos? Aquí hay una vela. Aquí hay un altar. Vale, esto es un puzzle seguro. Vela a la izquierda. Altar. Hay vela. Hay un tubo hueco redondo de unos 25 centímetros de anchura. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale, lo leo más treo ahí, pero? No, ¡ay! ¿Vale, lo leo más treo, pero? ¿De verdad? Esto hay que compartirlo en Twitter. Vamos a seguir, yo no tengo ganas de saldar. Uff, uff, que escalofrio, eh. Hay que entrar en el ascensor, o si o si. Vamos aquí, venga. No, 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 no. Ah, aquí. Estamos aquí. Aquí se salvo. Vamos a coger la vela. ¿Qué pasa, macho? Que me quita la vida. Pero que te he puesto la vela, no me jodas. Gracias. 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Venga, vamos para abajo. Que no eres capaz de bajar unas escaleras. Gracias. ¿Vale? ¿ tenhan ¿Por qué no te acabo en el nariz? No bajas por aquí, de verdad. Estoy flipando. Me quedo un cuadro de vida, o espabila, que me van a matar. Me lo han puesto justo ahí, eh. El problema es que no sé dónde tengo que ir. Quizás abajo a la habitación esa que la puerta... O sea que yo me hacía pequeño a medida que iba hacia la puerta. ¿Qué dice? Uff, qué calor frío. No. 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 No, nada. Es verdad que esta no baja. Esta no baja escaleras. La puerta está atascada O sea que es por aquí ¿Y aquí dónde es? Está el tercero Está para caer abajo Tío Que se matan, tío Que no puedes hacer eso Es la siguiente Ok Creo que vamos a dar tres veces con esto Está jodido esto Estos grandes que no se mueven con el zapapico si les metes A ver, yo creo que hay que ir abajo Entonces ir abajo, eh Venir por aquí Pasar de todo esto Una puerta y segunda Esta puerta no Y esta Entonces no, entonces no te entiendo Está bien ¿Qué habría que tirarse desde el tercer piso? No me lo puedo creer. Vamos a verlo. Joder, como tienes tanta vida, tío. Va Sofía esto y te matarán. Pero que funciona un poco. Venga, a ver, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, coge la vela. Joder, tío. Que te matas, tío. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces lo único es ese arriba. Está una paranoia entonces, ¿eh? Se acabó. Bueno, nos vamos a arriesgar. Yo creo que vamos a cargarla aquí. Aquí es aquí, tú tiras por aquí, no te quita vida. Voy a desechar por cola. Y aquí dejábamos el zapapico. Zapapico. Esto no lo íbamos a necesitar. Ahí está. Ahí está. Ah, vale, que estoy aquí. Que estoy aquí, estoy aquí. Estoy bastante lejos. Entonces sí, necesito la torcha. La vela no, las monedas no, las monedas no. No, las monedas no. Vale, y aquí nos vamos corriendo. Ya veo unas balas aquí. Vamos corriendo. No me fallo el mando. ¿Pierna derecha de la muñeca? ¿Qué dices de pierna derecha? ¿Es la cabeza? No es la pierna, es la cabeza. Vale, tengo que ir por la pierna que está a este lado. Venga, vete de aquí, vete de aquí. Venga, tío, vete. Ahí está el pozo. Joder, tío. Venga, tío. Me pone ahí. Los nervios... Los nervios de gallina. Mira, mira, mira el tío como corre detrás mía. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si estuviera ella por aquí en algún lado. ¿Será verdad que tengo que subir yo para abrir la puerta? No creo, ¿no? Uff, se han sobrado muchísimo con este trozo. No sé cuánta hora tengo que ir yo arriba, volverla a coger y volver abajo. ¿Dónde estamos? El tercero está, está en el tercero. Me parece una sobrada. Vamos por aquí, que no te quieres tirar. No creo que me encuentre nada en ninguna habitación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡De pasito! Es que este tío es tremendo. Corre, corre. Métete aquí un rato para descansar del tío que nos sigue. Vámonos. 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 Me cago vio el que hizo este diseño, ¿eh? Vámonos. 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 Vámonos, niña. Vámonos. Estamos de prisa. Lo que se dice prisa, ninguna. Ahora está abierta la puerta, pero hay que ir por aquí, ¿eh? No tenemos que haber salvado. ¿Qué quieres decir? No tenemos que haberla. No hemos podido. Bueno, monstruo se avisó. ¡No puedes para que la basesede se a después! ¿Qué har characteristics más? ¡Gracias! Bueno, me ha llegado. Agárrate aquí porque aquí hay moscas de esas para aburrir. No sé si salga. Cuidado, 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 cuidado. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí en puta casi ocho horas, pero le has echado mucho más. Con lo que te han matado que tienes que repetir. A ver qué hay aquí, porque parecía gusano, ¿eh? Por aquí había que... Aquí había que salvar. Un poco de vida. Parece que está hecho agárrate eso para darte miedo. No sé si habrá otra botella que es por aquí. No, no pasa. ¿Pero qué dices? ¡Que está cerrada! ¡No! ¿Cómo que ha sido? ¡No! 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 No, 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 no. No, por aquí no hacemos nada. Por aquí no hacemos nada. No, por aquí no hacemos nada. Pero que esta puerta estaba abierta. No me joda. No sé, no sé si se llama el elemento. Sí, pero... Parece un... parece un belgarro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Seguiremos al siguiente vídeo, a ver qué es lo que está pasando aquí, porque desde luego raro es.